Y ahora vamos a compartir imágenes de lo que ha sido ya desde hace un par de semanas la invasión de Israel a el Líbano. Parte de la escena como hoy está en este lugar, el inicio de la incursión terrestre en el sur del Líbano. Comenzó en la madrugada del 1 de octubre, ya se cumplen 19 días. Los combates con los miembros de Hezbollah dejaron al menos ya 19 soldados israelíes, cinco de ellos abatidos durante la jornada de ayer. Es la cifra oficial que obviamente entrega el ejército israelí en medio de esta búsqueda de más soldados que recién contaba Sofía. Estas bajas sumadas al cansancio de muchas de las brigadas desplegadas en la franja de Gaza obligaron al ejército, al de Israel, a llamar de nuevo a más reservistas. Así está la situación hoy en Líbano, donde la incursión de Israel, especialmente en la zona sur del país, ha cambiado totalmente el panorama del lugar. ¡Gracias!